Hace unas horas se dio a conocer que el creador de Bob Esponja, Stephen Gilenburg murió el día de hoy a la edad de 57 años. De acuerdo a Infobae, el anuncio fue hecho por Nickelodeon. Recordemos que Gilenburg fue un dibujante y animador que soñó la serie frenética sobre criaturas que viven en el mar. Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Gilenburg, el creador de Spongebob Square Punch, comunicó la cadena en un tuit. Hoy, estamos dedicando un momento de silencio en honor a su vida y su obra, informaron. Estamos despedidos a conocer la noticia de la pasión de Stephen Gilenburg, el creador de Spongebob Square Punch. Hoy, estamos observando un momento de silencio para honorar su vida y su trabajo. Nickelodeon, arroba Nickelodeon, 27 de noviembre de 2018. Cabe señalar que el año pasado al animador Stephen Gilenburg le habían diagnosticado la enfermedad del U. Cérigo también conocida como esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que consiste en una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas, neuronas que están en el cerebro y la médula espinal. Final. Andrea Legarreta sacude las redes con unos entallados LEGGINGS y la llaman «señora tentación». La enfermedad suele atacar a hombres de los 40 y los 60 años, siendo más común entre los varones que entre las mujeres. No se conoce la causa de la enfermedad. No existe una cura. Las medicinas pueden aliviar los síntomas y, algunas veces, prolongar la supervivencia. Tiempo atrás, Gilenburg le había dicho a la revista Variety que continuaría trabajando en el programa y en sus otras pasiones mientras pudiera. Stephen M. C. Daniel, Gilenburg nació en Lautonoclajoma, Estados Unidos, el 21 de agosto de 1961, fue animador, productor y biólogo, conocido por ser el creador de la serie animada Bob Esponja. En 1998 le mostró su trabajo a Nickelodeon y elaboró así el que fuera el capítulo piloto, Help Wanted. En un primer momento el nombre del personaje principal era «Spongeboy Chico Esponja», pero él ese nombre ya se encontraba registrado y hubo de cambiarlo al de «Spongebob, Bob Esponja». Nickelodeon estrenó la famosa serie de Bob Esponja el 1 de mayo del 1999. AUC ¡Gracias por ver el video!